Música Mi nombre es Alejandra Poblet, coordinadora del programa Juan Azurduy y hoy nos convocamos en la plaza para hacer un abrazo simbólico que lo vamos a hacer a nivel provincial, que es San Antonio, Cipolletti, Viedma y Roca contra la violencia contra la mujer y o sea, la idea es que las mujeres tomen conciencia o sea, hemos repartido folletos y por ahí muchas no saben lo que significa este día así que bueno, la idea es quedarnos más o menos hasta la una para repartir folletos y concientizar a las mujeres bueno, ese día por tres mujeres que murieron por querer ejercer sus derechos en Guatemala entonces bueno, por eso ese día se eligió ese día y bueno, con respecto a nosotros, lo que hemos hablado en los distintos barrios en los distintos talleres sí vemos que la violencia es una problemática muy recurrente y todas las mujeres están sufriendo en distintas maneras violencia no tiene que ver con las clases sociales lo que pasa es que las clases altas se tapan mucho más y por ahí se cree que la violencia es un problema de la gente humilde y es un problema que nos está abarcando a todos las mujeres que son víctimas tendrían que tomar conciencia primero después informarse y tener en cuenta que ellas tienen derecho y tienen el derecho a una vida diferente culturalmente fuimos criadas esto de que el hombre es el jefe de la familia y nosotros estamos para limpiar y hacer todos los talleres de la casa y criar a nuestros hijos pero toda mujer tiene derecho y lo tiene que hacer ejercer primero si no quiere ir directamente a hacer una denuncia se puede conectar con nosotros nosotros estamos en Villegas y España le podemos dar una orientación para que ella vea y para que por ahí algunas tienen la idea de que no que ellas provocan esta situación entonces lo principal es acercarse a nosotras nosotros les vamos a informar y después bueno, fundamentalmente hacer la denuncia en la comisaría después ir a la UEL que ahí le van a informar y le van a decir cómo manejarse así es que a los trabajos están en cuenta si es siempre sigue la denuncia en la comisaría también como la 해주an la comisaría y vamos a ir sin ver y les vamos a leer , vamos a decir, vamos a ver todo el sistema 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 es aquel el sistema todo el sistema todo el sistema todo el sistema Gracias.